Con mucho gusto y nos vamos con los deportes. El técnico de la selección mexicana, el señor Juan Carlos Osorio, dio a conocer ayer la lista de los jugadores que están enfrentando a Trinidad y Tobago el 6 de octubre en San Luis Potosí y a Honduras el martes 10 en San Pedro Sula. Para estos últimos compromisos del hexagonal final, el tricolor, como ustedes saben, ya tiene el boleto para Rusia. Destaca el regreso de Osvaldo Alaniz, de Miguel Ayun, Carlos Salcedo y Oribe Peralta, quienes ocupan los lugares de Jair Pereira, Orbelín Pineda, Jesús Dueñas y Jurgendam con respecto a la última convocatoria. Y vean ustedes los nombres de estos futbolistas. La Liga... Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.